La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Fueron sorprendidos cuando ofrecían droga a un menor en la vía pública. Estas detenciones se marcan dentro de los servicios que se vienen realizando en la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara para la prevención de la delincuencia y tráfico de drogas a pequeña escala, el llamado menudeo. En este sentido, una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana patrullaba por la localidad de Sigüenza, sorprendiendo a dos individuos que presuntamente se disponían a pasar droga a un menor en plena vía pública de la localidad. Por este motivo, los agentes procedieron a identificar a estas personas a las que se les ocupó entre sus pertenencias 60 gramos de hachís, preparados en distintas dosis listas para su distribución. La Guardia Civil procedió a la detención de dos hombres de 40 y 62 años de edad con domicilio en la localidad de Sigüenza, que fueron entregados junto con los detenidos en el juzgado de primera instancia e instrucción de Guardia de Sigüenza. ¡Gracias! ¡Gracias!